Paso corto, vista larga Hay que ponerle bomba pa' que salga Paso corto, vista al frente No escucho el comentario de la gente Toma conciencia Recapacita y piensa Que la vida es una ciencia Trata de vivirla con cordura y decencia Ten paciencia El triunfo está en la consistencia Humildad, modestia y elegancia Cuidado con la arrogancia ¿Qué te pasa? Deja esa fantasía barata Ya no tienes amor propio Y tu autoestima como un plato roto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Paso corto, vista larga Hay que ponerle bomba pa' que salga No escucho el comentario de la gente No escucho el comentario de la gente Como te gusta el chimesito Como te gusta el bebé Que duele Paso corto, vista larga Como te gusta el bebé ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya no tienes que ponerle bomba pa' que salga Tú tienes más de mil caras Pero a mí tú no me engañas Con la conciencia tranquila El F.O. no se empañas Tú sabes que no Tienes más de mil caras Pero a mí tú no me engañas Con la conciencia tranquila El F.O. no se empañas A mí con truco, mira Yo te conozco bien, mascarita El F.O. no se empañas El F.O. no se empañas El F.O. no se empañas Tú sabes que lo tuyo, lo tuyo No te dejes manipular Piensa rápido al actuar El F.O. no se empañas Para aprender a correr Primero hay que caminar El F.O. no se empañas No se empañas Tengo lo que tú necesitas Niña No se empañas Y tú creías que era un bonche Que para que maté Que era el nuevo bonche Y tú creías que era un bonche Venemos echando humo por el capó Aguántate Y tú creías que era un bonche Que para que maté Tremendo bonche Que mareo tú tienes tu vida Que desorden Y tú creías que era un bonche Que para que maté Tremendo bonche Como le dice la gente Que cambia de reina por torre Y tú creías que era un bonche Que para que maté Tremendo bonche ¿Dónde te fuiste Tú se sabe En qué momento Escapaste tú Y tú creías que era un monge Que demande bonche Y tú creías que era un bonche ¡Buen doce! Gracias por ver el video.